Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Tu canal, mi canal, el canal de todos. Oh my God, si me va a caer la cámara. Todo lo que pasa cuando grabo. Bien, así que yo supongo que estás viendo este video por dos razones. La primera es que eres colombiano y quieres conocer todos esos hermosos lugares que tiene nuestro país. Y la segunda es que eres extranjero y estás planeando tus siguientes vacaciones y quieres conocer los lugares o los mejores lugares de Colombia. Y quiero hacer una breve aclaración antes de empezar, como siempre la hago en los videos y me extiendo un montón. Y es que estas recomendaciones van a ser de este pechito, lo que ha vivido este pechito que es muy pequeño. Porque ningún lugar es el mismo para dos personas. Puede ser que para una persona el lugar lo haga el paisaje y para otra persona el lugar lo puedan hacer las personas y el trato de las personas allí. Puede decir los lugares y no va a importar el número porque el primero no va a ser el mejor. Así que empecemos. Guatapé. Bueno, Guatapé es un municipio que queda cerca de la ciudad de Medellín. Queda aproximadamente a una hora de Medellín. Y este lugar turístico no es necesariamente Guatapé porque Guatapé es como pueblo. Aunque en Guatapé queda la Piedra del Peñol. Que ese sí que es un destino turístico. Uno de los más conocidos en Colombia y de los más hermosos. Cuando llegas a la Piedra del Peñol de Guatapé puedes ver una piedra gigante. Como si un gigante la hubiera puesto ahí. Y simplemente miras para arriba y tienes que pensar en que tienes que subir. Todo eso son en total 740 escalones. Y ni hablar de la gente subiendo. Eso es como un calvario. En serio, tú vas subiendo y ves a la gente. Y tú también vas pero cansado. A menos que tengas un excelente estado físico. Pero quiero que sepan que es una de las vistas más hermosas que he visto. Valga absolutamente la redundancia. Y vale la pena subir esos 740 escalones. Vale la pena 10.000 escalones subirlos por esa vista que hay allá arriba en la Piedra del Peñol. He ido dos veces y las dos veces he escuchado a personas preguntar si lo que ven allá arriba es el mar. O qué es. Porque es una vista impresionante. Y no, la verdad es que es un embalse. Y esto no es lo único que puedes hacer en el embalse o más precisamente en la Piedra del Peñol. Sino que también después puedes bajar y tomar un ferry por todo ese hermoso embalse. Además, cuando fui había muchas personas interesadas por saber cuáles eran las fincas de Pablo Escobar. Y lo entiendo, la verdad. Pero los colombianos no están tan interesados en saber eso. Sin embargo, ahí también puedes ver las que eran propiedades de Pablo Escobar en el ferry. En el recorrido del ferry. Así que si tienen oportunidad de visitar Medellín, pues no se pueden perder la Piedra del Peñol. Medellín. Bueno, Medellín es otro mundo dentro de Colombia. Y no lo digo por decirlo. La verdad es que Medellín ganó el premio a la ciudad del año. Que fue un concurso organizado por el diario, el famoso y popular diario Wall Street Journal. En el que Medellín competía con las ciudades de Nueva York y Tel Aviv. Y ganó como la ciudad del año la más innovadora. Entonces, el metro de Medellín no se compara en nada con el Transmilenio de Bogotá o el mío de Cali. O cualquier transporte masivo en cualquier ciudad de Colombia. Es que es una ciudad súper organizada y está preparada para cualquier evento masivo. Además, no es solo el metro. También la infraestructura cuando vas paseando por Medellín como colombiano. No sé si tanto como extranjero. Pero como colombiano la infraestructura es espectacular. Los lugares a visitar. Los lugares tan innovadores a visitar. Por ejemplo, si vas a ir a Medellín no te puedes perder el Parque Explora. Es un mundo allí adentro. Yo entré y salí con el cerebro que me hacía explosión total de todo lo que aprendí. En serio, aprendí muchísimo en un solo día de visitar el Parque Explora en algunas horas nomás. También está el Metro Cable que es muy famoso por los turistas. Que es como una extensión por los cielos que te lleva a los barrios que eran más peligrosos antes. En la época de Pablo Escobar de Medellín. Y pues también puedes hacer tu excursión por allí. Por esos barrios y ver cómo han cambiado desde ese momento. Aparte, quiero contarles que cuando estuve en Medellín no pude dejar de oír en el hostal. La mayoría de extranjeros preguntaban por el tour de Pablo Escobar. Y sí, es una de las cosas que puedes hacer. Y la verdad es que forma parte de la historia de Colombia. Una parte y una historia muy oscura y muy macabra. Pero forma parte de la historia de Colombia. Así que también puedes pedir información o buscar en internet sobre el tour de Pablo Escobar. Lo que supe hasta cuando fui es que te llevaban con el hermano de Pablo Escobar. Que todavía sigue vivo. Te llevaban a tomarte una foto con él. A la que era la casa de Pablo. También al cementerio. Es una parte muy triste de nuestra historia. Sin embargo, no podemos negar que es una gran atracción para los turistas. Aunque no querramos. Está también la plaza de Botero. El pueblito paisa. Y otra cosa por la que es reconocida Medellín. Es porque es la ciudad de la eterna primavera. Y porque el clima allí casi es perfecto. No hace tanto frío como en Bogotá. Ni hace tanto calor como en Cartagena o en Cali. Además, y lo que de pronto a muchos de ustedes les interesa. La vida nocturna es bastante agitada. El desierto de la Tatacoa. No comprendo por qué el desierto de la Tatacoa no está entre los lugares más turísticos de Colombia. Porque es... No he encontrado hasta ahora ninguno igual. Y yo creo que con esto se mueren. El desierto de la Tatacoa es la zona árida más extensa que tiene Colombia. Después de la península de la Guajira. Con aproximadamente 330 kilómetros cuadrados. Algunos lo comparan con caminar en Marte. No sé cómo porque nadie la verdad ha ido a Marte. Pero según las fotografías de Marte y pues todos los paisajes. Se parecen al desierto de la Tatacoa en Colombia. También es muy conocido este desierto por la vista de las estrellas. Yo siempre, o sea, soy aficionada al 100% por las estrellas, la luna y todos los astros. Y siempre he querido ir al desierto de Chile. En el de Atacama de Chile. Y entonces me interesé muchísimo por el desierto de la Tatacoa para ver las estrellas y la luna. La luna de ese día se vio maravillosamente perfecta. Pero no pude ver las estrellas porque la luna estaba tan perfecta. Había luna llena. Así que si vas a ir al desierto de la Tatacoa. Asegúrate antes de ver la fecha. Que el tiempo esté despejado del cielo. Que no haya luna llena porque tapa las estrellas. En este desierto puedes estar un día. En un día lo puedes explorar. El calor es insoportable. Yo no me sentía yo. Yo no era yo 42 grados. No. Sin embargo, vale la pena por todo el paisaje. Para llegar debes dirigirte a la ciudad de Neiva. Y en la terminal de Neiva. Agarrar un carro hacia el desierto de la Tatacoa. Cartagena. A ver, no podemos negar que Cartagena. Al menos por lo que yo he percibido. Es una de las ciudades más reconocidas en el exterior. O los extranjeros quieren venir a conocer. Pues es Cartagena. Porque esa es la que más te le hace promoción. Y la verdad es que es... Es pasa. Y puedo resumir Cartagena en una sola palabra. Sería sabor. Y otra palabra, cultura. Y si te puedo dar unas recomendaciones. Es que si vas a Cartagena. No te quedes solamente en la parte de los hoteles grandes que se ven. En las noticias. En las guías turísticas. Si no, que debes adentrarte un poco más. Por ejemplo. La calle de Getsemaní. Que es la calle a donde van la mayoría de los mochileros. Es increíble. Es increíble ver a este poco de extranjeros caminando por una sola calle. Y es como la calle de los extranjeros. Ver diferentes culturas. Y que por la noche esto esté lleno de extranjeros. Es precisamente de otras culturas. Combinándose con la colombiana. La de Cartagena. Es increíble. A ver. Si yo pudiera vivir en Cartagena. Todos los días. Me haría una caminata por la tarde. Para ver el atardecer en la muralla. La muralla para mí es... No puedo hallar otra palabra que sea increíble. Es mágico. Sí. Cartagena no es como ningún otro lugar en Colombia. Y creo que ningún otro lugar en el mundo. Porque es cálida. La gente es muy, muy alegre. Tiene mucho sabor. Si no vas a Cartagena por las playas. Aunque es muy reconocida por sus playas. Pero si no vas por las playas precisamente. Pues ve por la ciudad. Porque es mucha cultura. Los colores que tiene Cartagena. Ninguna otra ciudad yo creo que en el mundo los tiene. El Parque Nacional Natural Tairona. Es uno de los destinos preferidos. Nadie lo puede nogar. No hogar. Nadie lo puede negar. Y yo creo que tienes que ir al Parque Tairona. Si eres colombiano para aprender. Que tenemos uno de los paisajes más bellos. Más espectaculares. Y si eres extranjero para conocer este paisaje bello y espectacular. Yo ya hice un video solo y específicamente sobre el Tairona. Así que lo puedes estar viendo por aquí en la pantalla. O más abajo en la descripción. Bogotá. A ver. Bogotá la puedo definir como la metrópolis. Hay muchísimos, muchísimos sitios. Pero sitios como más arquitectónicos. Como museos. Como plazas. Y catedrales para visitar. Como es la capital de Colombia. Pues puedo decir que todo lo de la historia de Colombia. Se encuentra en Bogotá. Por ejemplo. Uno de los destinos preferidos. Es el Museo del Oro. Y también Monserrate. Que es una montaña. Y tienes que subir ya sea por teleférico o caminando. Y la ciudad de Bogotá se ve toda desde arriba. Y es esplendido. Villa de Leyva. Si tú vienes a Colombia. Wow. Te recomiendo muchísimo. Villa de Leyva. Villa de Leyva es serenidad. Completa. Es un pueblo que queda cerca de Bogotá. Y es como viajar. No sé. Es como vivir en un cuento. Caminar por Villa de Leyva. Es como vivir en un cuento. O viajar al pasado. En una época que no sé cuál es. Pero me pareció que era eso. Y muchísimo más en la noche. También me pareció que era como un asunto más de pareja. No porque hubiesen varias parejas allí. Sino porque era como tan... La luz es tan romántico. Tan... Tan lindo. Tan puro. Tan sereno. No significa que no puedas ir con tu familia. Pero creo que Villa de Leyva se va más como por lo romántico. Por lo tranquilo. Por... Yo no sé cómo describir el sentimiento que me dio Villa de Leyva. Pero por la noche. Las luces se prenden. El camino. Todo está en piedra. Entonces es... Es muy... Es como en un cuento. Así es mi forma de describirlo. No tengo otras palabras. No me salen. Es como estar en un cuento. Me gustó demasiado Villa de Leyva. Y la Catedral de Sal. La Catedral de Sal está ubicada en Sipaquirá. Y Sipaquirá también está cerca. Más cerca de Bogotá. Y tampoco puedo creer que sea otro lugar turístico que no esté en la lista. Las primeras de los lugares turísticos. La Catedral de la Sal. Es otro mundo. Todo es otro mundo en esta lista. Esta maravilla de Colombia fue propuesta entre las siete maravillas del mundo moderno. O sea, fue propuesta para las siete maravillas del mundo moderno. ¿What? Y tiene el título de la joya arquitectónica de la modernidad. Y bueno, para ir a la Catedral de la Sal. Tienes que pagar aproximadamente, creo que fueron 25 mil pesos colombianos. Que vendrían siendo 10 dólares en este momento. Y lo que pasa es que esta catedral fue construida en las minas de sal. Así que lo que tú haces en tu excursión por la Catedral de Sal es bajar 180 metros. O sea, está bajo tierra. Y allá abajo, por eso digo que es otro mundo. Porque está bajo tierra. Y es como, es mágico. Los colores allá abajo son como entre azul, colores tierra, oscuros. Y mientras vas haciendo el recorrido te ponen esta música. Esta música como de ópera que la verdad es una total magia. Y sí, puedes llegar a ser un tema bastante religioso. Pero por eso se llama Catedral. Así que si te choca mucho ese tema de religión, pues no te la recomiendo tanto. Pero si no tienes problema, va a ser un excelente destino. San Andrés. A San Andrés no he tenido la oportunidad de ir. Es una isla. San Andrés es una isla. Y según las opiniones de todos los usuarios que encontré por internet, es paz, es tranquilidad, es alegría. Y también San Andrés se compara mucho con Cartagena. San Andrés gana por la parte de playas según todos los usuarios porque son más lindas, los colores son únicos. Y Cartagena gana en la parte de la ciudad, según los usuarios en internet. Ya vamos acabando y vamos con Salento. Salento y también que está cerquita o es la atracción de Salento, el Valle del Cocora. Que son estas palmas de cera, las palmas de cera más grandes del mundo que tiene Colombia. Y por eso es un destino tan aclamado. Es un paisaje que es espectacular. También es mágico. También es único. Yo creo que en esas palabras se podría definir Colombia en sí. El pueblo como tal, Salento, es muy pequeñito. No hay oportunidad de que te pierdas. Ni yo que soy la más desorientada en este planeta, me perdí. En Salento, básicamente lo que puedes hacer es ir por un tour del café. Que te enseñan allí cómo se hace el café, cómo se prepara. Te enseñan absolutamente todo acerca del café. Y también puedes ir a observar estas palmeras en el Valle del Cocora. Y por último tenemos el desierto de La Guajira. Bueno, yo sé que el desierto de La Guajira no suena como Cartagena o como Medellín o como San Andrés. Como diversión. No he ido. Y según todo lo que he leído en internet, ninguna persona se arrepiente de haber ido al desierto de La Guajira. Si ustedes están viendo algunas fotos, algunos videos, como pueden ver es hermoso. Yo creo que es uno de los únicos paisajes que tiene Colombia. Las dunas, cómo se mezcla con el mar, el desierto. Bien, dije el desierto de La Guajira, pero eso es muy extenso. Así que la mayor atracción para los que visitan o quieren visitar La Guajira, pues te van más por las playas de Cabo de la Vida. Y para llegar hasta allá, pues tienes que llegar primero a la ciudad de Río Hacha. Que es la capital del departamento. Y ahí debes subir también en una camioneta 4x4, además que es el único medio de transporte que te puede llevar. Y también aquí habita la cultura Guayú. Así que si quieres también un intercambio cultural dentro de Colombia, es el destino perfecto. ¡Wow! Este video fue largo. Bien, y eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Muy informativo. Y si fue así, pues no olvides regalarme un like, un me gusta. También, si tal vez me olvidé de mencionar algún lugar que tú sepas que es mágico, espléndido, maravilloso. Pues puedes dejarlo también en los comentarios, porque la verdad es que me gustaría saber para visitarlo. Y para buscar muchas cosas de él. Y si no eres de Colombia, pues me gustaría saber qué lugar te gustaría visitar. O qué lugar has visitado en Colombia. Y suscríbete para más videos de viaje y de mis aventuras que pronto comenzarán. Y nos vemos en un próximo video. Y te suscríbete. Bye.